Real Academia de la Rima, well, 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 well Y el dúo presente, jajaja, jajaja Lara Merce, callando chicos habladores, tumbando dientes De donde vengo es Guadalupe, un flaco con el pote que se tupia cualquiera sea Y si no, aún empieza la odisea, pues vean que los atolondrados ya nos angolotean Y se les sube la marea, y me voy derecho y no me quito pana De sur a norte hasta que de la madruga, aplico feeling now Pastor Style, he hecho un grito hasta el panenca y en el metro he de pasar Con torreo comunidad, hoy palaismo con sombrero Toro mecánico, da vueltas y yo ando bien pedo Mirifira, fame, fe, bien, falta de fe siempre estar Repes en Guadalupe, es poco hasta desparramar De sur a norte, poniente a oriente MCs muy grandes, que nunca mienten De sur a norte, poniente a oriente Real Academia Tomando dientes Yo juego de un infierno llamado Santa Catarina Donde mis perros no le temen ni a la policía En cada esquina de la fama hasta sombrillas No te olvides de la aurora que creció la pesadilla Que brilló milla, nunca olvida su pandilla Como extraño a Santa Marta, como extraño a mi familia Quieres riñe que abusamos de la fuerza En lo más tengo a mis guardianes cuidando de mi princesa Perderás la cabeza si cruzas por San Gilberto Ay mis perros son violentos silenciosos como el viento En la infona los andadores son como laberintos Y por más que lo intentes nunca nadie Escuchará tus gritos, no soy un mito Soy leyenda, solo pregúntale a López A mis perros para que lo entiendas Cresura al norte Poniente a oriente MCs muy grandes Que nunca mienten Cresura al norte Poniente a oriente Real Academia Pimpando dientes Desde la madera empezó a ladrar en más pro de los perros Mi misión seré protector y profeta de la ciudad de los cerros Reencarnando en la fundidora Fundiendo en sisi micros en hierro a las 24 horas Es mi fuerza motora Como en este que en el uni apoya las porras Donde abundan los tegos, donde abundan las zorras Vigilando atento, esperando todo reto Sembrando mis semillas en el paimento Mi ciudad la siento Monterrey represento El pitavo ha vuelto Mucho más violento Para frijos de puta Cresura al norte Poniente a oriente MCs muy grandes Que nunca mienten Cresura al norte Poniente a oriente Real Academia Pimpando dientes Valor agregado al track Lleguen de San Nicolás Aunque sean uno o veinte Nunca me echo para atrás El humo de la termoeléctrica cubre toda la zona Así que muestra respeto Y trágate tu ponzoña Recuerda el gordo y pelón Que con un palo de golf Te conectó uno que otro swing Y en el suelo te dejó En mi municipio No nos andamos con juegos Fabricamos el acero En el patio trasero Esto va con dedicación a todos mis guerrilleros Desde la Santo Domingo Hasta la Blas Chubacero Una vez más Los titanes se han reunido Viven la pasión del hip hop Como la cruz de su Cristo De sur al norte Poniente a oriente MCs muy grandes Que nunca mienten De sur al norte Poniente a oriente Real Academia Pompando dientes Poniente a oriente Que nunca mienten Poniente a oriente Compar Odyssey Que nunca mienten De sur al norte Pegado Coge Con TP O